¿Qué tal? Videotutorial número 4 del curso de Angular 4 que dedicamos a NG Module, Angular Module, el nuevo sistema de módulos introducido en Angular. El uso de NG Module nos permite organizar nuestro código de un modo mucho más efectivo. En el anterior videotutorial creamos un nuevo componente, pues cada vez que creamos un nuevo componente usando el CLI Angular, el archivo appmodule.ts se actualizará automáticamente. Vamos a verlo en el mismo archivo. Archivo que se encuentra dentro de srcapp, con el nombre, como dijimos, de appmodule.ts. Archivo en el que, como puedes ver, se han añadido automáticamente nuestros componentes. Este archivo es una clase llamada appmodule. Una aplicación Angular siempre tiene que tener al menos un módulo, usualmente el primer módulo, el appmodule, como el que aquí tenemos, es conocido como el módulo root, el módulo raíz, pero desde luego podemos posteriormente añadir todos los módulos que necesitemos, aparte del raíz. Y recuerda que siempre que creemos un nuevo componente tenemos que declararlo dentro de algún ng-module. Si lo creamos con el CLI de Angular ya automáticamente lo añade dentro de declarations, como aquí vemos. Todo componente que no aparezca dentro del campo declarations de algún módulo o ese componente no funcionará. Y cada módulo tiene que tener un componente main, un componente principal, que es el que iniciará la aplicación. Y se usa el campo boopstrap, aquí podemos verlo, para decirle a Angular cuál es el componente main del módulo. En este caso, appcomponent. Así que cuando ejecutemos nuestra aplicación, el módulo raíz, en este caso único, appmodule, ejecutará su componente principal, que es appcomponent, con lo cual tenemos la estructura de inicio de nuestra aplicación. Recuerda que también puedes crear una aplicación angular manualmente, aunque el uso del Angular CLI se está imponiendo. Lo cierto es que se puede encontrar uno con aplicaciones que han sido creadas manualmente, y hay ciertas diferencias en cuanto a la estructura, por tanto es importante conocerlas, o puede que no entendamos las aplicaciones. El modo más sencillo es usando Angular Kickstart Source. El sistema es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es clonar la aplicación dentro del directorio en el que queramos crearla. Lo instala dentro de un directorio llamado Kickstart, así que nos situamos dentro de ese directorio, concede Kickstart, y ahora tenemos que instalar las dependencias con npm, usando npm install. Y ya podemos iniciar nuestra aplicación escribiendo npm start, que debe ejecutarse y abrirse en el navegador automáticamente desde la dirección localhost 2.3000. Si observas la estructura de las dos aplicaciones que hemos creado, a la derecha está la que creamos con AngularClick y a la izquierda la que creamos manualmente. Observa como hay diferencias. Existen archivos similares, sobre todo los dos se organizan en torno al package.json, pero como puedes ver, en la versión manual aparecen más archivos. No vamos a profundizar en ello, pero tienes toda la información sobre el sistema manual en la documentación de Angular Kickstart Source. Pues con lo visto hasta ahora ya estamos preparados para empezar a crear nuestra primera aplicación angular. Será lo que hagamos en el siguiente videotutorial.